¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos con Sirris, en este majestuoso escenario donde nos enfrentamos al boss de la zona, el emparador. Y nada, pues vamos a continuar donde lo dejamos. Vamos a ir un momentito al Next Show. Nada, simplemente vamos a subir de nivel. No sé si podremos, yo creo que sí, ¿no? Vale, pues creo que vamos a subir la destreza para pegar más. Cédenos la fuerza para arreglar el mundo. Vale. A ver, deberíamos tener... Vale, tenemos dos almas de... Ah, no, esta no es de boss, esta es la del emparador. La vamos a usar. La verdad es que podía decir cuántas almas da, pero bueno, vamos a ver. Porque si tenemos para subir a otro nivelito... 39.000, yo creo que sí, ¿no? Vale. Pues venga, otro poquito de destreza. Vale, y nos quedan 3.000 y pico. Por cierto... Que vuestra fuerza ayude a arreglar el mundo. Curaciones, luna menguante... Luna llena... De media luna... Creo que vamos a coger si tenemos aquí de media luna también. Hola, estoy cuidando de tus partidos. De media luna solo tenemos dos. Bueno, vamos a recuperar estas dos. Y creo que vamos a ir así. A ver, aquí tenemos... Bueno, yo creo que esto no nos va a hacer falta. Aquí. Esto sí. Luego media luna, luna llena... Luna menguante... Vamos a ponernos aquí los de luna nueva. También para ir bien equipados de curaciones. Y nada, pues vamos a continuar. Vamos a la torre del rey. Vale, por cierto... Anillos. El de adhesión... De momento no lo necesitamos. Me voy a poner el ladrón. Y vamos para allá. Vale. Hay dos enemigos. Son arqueros todos. Vale. Vamos a recoger los objetos. Vaya, ahí hay tres espíritus. Sería mejor enfrentarnos... De uno en uno, ¿no? Creo que me voy a equipar el arco. A ver si podemos hacer que vengan de uno en uno. Ahí vienen dos. Se vuelve. No. No. Ya. Yo ya. guh! ¿Puedo hacer mucho o no los pillo de la espalda? Cuidado. Vale, muerto. Ah, que esa es una arquera. ¿No viene? Pues a ver el otro. ¿Por qué se vuelve? ¿Dónde va? No te vuelvas, tío. Cuidado con la arquera. Cuidado. Puedo ver cómo mete este, ¿no? Venga ahí. Me gustaría pillarte la espalda. Cuidado. Hostia, cuidado. Cuidado. Joder. Lo que mete este. Venga, ya nuestro Vale Vamos a aportar la arquera No, 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 no Joder, que dura, tío Cuidado, cuidado Hostia, ¿qué hace? Hostia Venga, joder, muere ya Madre mía Joder, lo que me ha costado A ver Vamos a llenarnos un poquito más la vida Vale, trozo de piedra citada Ah, vale, por aquí Hostia Hostia, cuidado Que me ha roto la guardia Vale, venga Porque tomas vida No tenéis derecho a tomar vida Solo Sirris Puede tomar vida Vale, un arquero ahí Hostia, cuidado Espera, que si estoy de espaldas me da Eh, hay otro arriba Eh, ¿qué hace Sirris? Vale Este no sé dónde ha salido Bueno, venga Vale Seguimos subiendo Uf, otro de estos Vámonos abajo Me sigue o no Cuidado Cuidado Vente aquí mejor Vente aquí mejor Hostia, vámonos No, coño Me he quedado sin estamina Venga Venga, muerto Joder Qué enemigos más duros Venga, seguimos Es que además Esta build que llevamos Eh, no es muy No es muy tanque Han dado unas cargas ahí Entonces nos meten mucho daño Entonces hay que tener cuidado Vale Vale, aquí un objeto Lo recogemos Grebas de caballero de ojos azules A ver Vale No protege más Así que Seguimos con las nuestras Vale Esto no se puede abrir Vale Vale, pues seguimos por aquí Ahí va Un dragón Hostia, cuidado Espera, espera Vamos a ponernos El anillo De resistencia A la llama A ver Porque seguro Que nos va a intentar Se buscar O sea Llega hasta ahí Eh, hay un enemigo Pues nada Creo que nos va a tocar Correr Ahora Hostia Cuidado Dale Vale Vale Bueno Había algún objeto Ahí Pero Pero con el dragón Ahí soltando fuego No he querido parar A cogerlo De hecho Lo vamos a dejar ahí Eh, mira La sopa de estos Ah no Que eso es en el Tarsus Esto es Demon's Souls Vale Continuamos A ver No se dará la vuelta Y no chamuscará Aquí, no Se va ¿Dónde ha ido? Ahí va Se ha ido ahí Escudo de caballero Espada de caballero Bueno Escudo no lo vamos a cambiarlo Y la espada No creo que meta más Tenemos la Bracamonte Anda aquí Una palanca A ver Un segundo Oye Si ahora que ha ido Para allá Podemos volver A por las cosas A ver Movimos la palanca Antes Pues espérate Vamos antes A ver si podemos Coger los objetos Aunque lo mismo Vuelve Si vamos hacia el puente Pero bueno Vamos a ver Bueno Creo que solo he visto uno Pero Pero bueno Si podemos Los cogemos ¿No? Ah Vuelve Claro Era de esperar Pues nada Entonces Vamos a mover La palanca Esta Uff A ver Cómo pasamos Ahora por ahí Movemos Movemos la palanca ¿Qué ha hecho? La palanca Bueno a ver Cuando empieza a echar fuego Podemos coger esto Podemos coger esto Joder Por los pelos Por los pelos Corre 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 Vale Hostia Digo a ver si puedo coger esto Pero Pero va a ser que no Joder Madre mía Bueno Seguimos ¿Eh? Anda Este no es Osvaldo Anda Eres tú ¿No? Mi padre está en la cima Por lo que queda de él Un demonio con su forma Inicie esta búsqueda Para saber los motivos De mi padre Para intentar Que recuperase La cordura Pero parece Que ha sido en vano Por favor Mata a mi padre En ese estado corrupto No traerá Más que desgracias Esta llave Abre el mausoleo De voletaria Dentro está La espada del demonio Gemela de la Espada del alma Úsala Para poner fin A su locura Vale Llave del mausoleo Nos dice que hay una espada ¿Dónde las ¿Dónde está el mausoleo? No sé No recuerdo Espérate ¿He oído algo? Me aparece ahí Un demonio rojo ¿No? Eso no estaba Hace un momento Por aquí hay algo Un objetito Vale Por aquí no hay nada Pues vamos a ver Uf Por aquí podemos caer Vámonos hacia aquí Andad Esto es el espíritu De Osvaldo Cuidado Joder tío Pero todo eso Me ha metido ya De daño Cuidado 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 Es duro, ¿eh? No, no, no. Hostia, me ha matado. No me jodas. Bueno, aquí están mis almas. Vamos a cogerlas. Vamos a ver. Cuidado con este. Es muy peligroso. Y ahora tenemos menos vida, ¿eh? O sea que, ojito. Cuidado. 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 Venga, muerto Vale Espado rúnico Espada rúnica Bueno, pues seguimos Vamos a Atraversar el puente este Me voy a llenar Las magias Me voy a poner este Que yo creo que es el que más cura Bueno, no debe ser esta Una nueva Me voy a encantar el arma Porque me da a mi que Nos encaminamos al boss Aquí una niebla Entramos Que yo creo que es el que más A ver, antiguo rey Alan, hostia que hace, cuidao con eso, le puedo dar, hostia cuidado. Hostia, cuidao, joder. Pensaba que me había dejado los ingredientes. Cuidao. Joder, no era lo que mete eso, ¿no? Otra vez. Joder, ¿quién es dejar de hacer eso? No, no, no. Ahí. Vámonos. Hostia. Por atrás. Dale. Nos vamos. Hostia, cuidao. De atrás. Cuidao. Ey, ¿dónde estás? Vámonos. 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 Cuidao. Cuidao. Atrás, vámonos. No, otra vez no. No. Joder, hacia adelante, no. Sirris. Atrás. Dale. Vale, vamos. Dale. Cuidado. No, vámonos. Venga. Dame el ataque ese... Hacia mí. No. Vámonos. Joder, macho. Es que eso te pilla. Bueno, ya visteis cuando me dio. Dale. Nos vamos. Ahí, dale. Atrás. Venga, venga. Ahora, ahora. El nuestro. Venga, toma ya. Sí, señor. Sí, señor. Demonio derrotado. Cuerpo restaurado. Vale, pues... Joder, no era muy difícil. Lo único es que como te pillase el... El golpe ese de área... Uf, madre mía. Vale, pues... Vos... Vos... Derrotado. Vamos a tocar el... El archipiélago. ¿Cómo has derrotado a mi reflejo demoníaco? Me pregunto cuántas almas habrás devorado. El resto está en manos del anciano. Si es lo que procede, entonces te convocará. Vale, el rey del anciano, que es el que despertó el propio rey Alan. Y es que es el que ha generado toda esta... Toda esta situación en voletaria. Pues nada, vamos a ir al nexo. Estoy pensando que había una puerta... Había una puerta... Donde nos enfrentamos a aquel enemigo tan duro al principio. Entonces, no sé... Es que como el... Osvaldo este ha dicho algo de una espada en... En un mausoleo. Es que estaba pensando que había una puerta allí. Entonces, vamos a verlo. En un momento. Bueno, estos ahora... Supongo que nos harán cosquillas. Al principio... A ver. Mira, casi ni nos enteramos. No, se ha ido un momento igual. Bueno, acordaros al principio Lo que sufrimos por esta zona también Y ahora fijaos Mira, es que las flechas nos hacen cosquillas Las de estos arqueros Igualito que las de la arquera Que había al principio De esta zona ¿Os acordáis, no? El caballero este Había ser precavido porque Recuerdo que este caballero Era muy poderoso Tú fíjate Lo que nos ha metido ahí En un momento Vale Pues esta puerta era ¿Has usado llave del masolio? Pues mira Efectivamente es aquí ¿Esto qué significa? Ahí va, que me va a atacar Joder, no le metemos en nada, ¿no? ¿Que este no se lo puede pillar la espalda? Hostia, cuidado Lo que pasa es que le metemos muy poquito Recupera un poco Joder, me voy a tirar aquí toda la vida Has luchado bien No es fácil impresionarme Combatiente Soy el viejo rey Doran Y me has demostrado con claridad Tu fuerza Adelante Puedes empuñar La espada del rey Vale Joder, pues es que digo Me tiro aquí toda la vida Con el daño que le meto a este Quita la espada No puedo llevar esto Si perderías tu capacidad de transporte Ahí va, no la puedo quitar Joder Qué contratiempo Pues es que es una pena Ya que hemos Hecho todo esto Bueno, pues nada Es que Joder, ¿Vir al nexo y volver y todo el rollo? Yo creo que no Pues nada Pues esto es lo del caballero de Osvaldo Que nos había comentado Así que nada Pues En otro momento Vendremos a por ella Ahora vamos al nexo Lo que pasa es que No sé si tengo por aquí Algún objeto que me lleva directamente Por no ir A hacer otra vez el camino de vuelta Te transporta de vuelta al nexo Vamos a usarla Y nos vamos al nexo Vale, porque después de haber derrotado A ver Vale, pues después de haber derrotado Al falso rey Alan Pues nada Estamos en el final del juego Vamos a Vamos a hablar Por eso no voy a ir a por la espada Porque bueno, ya Sabemos cómo Cómo hacerlo En todo caso Entonces vamos a hablar Con la dama de negro Hoy Escucho una voz del pasado El anciano os llama Descendamos a su guarida Lonely Tres Del teenage Solo Subtitulado La rapidez Momura Vestima Vestima No Mus rolling Soscríbete alaka Soscríbete alaka El rey anciano el que ha ocasionado todo esto. El rey anciano el rey anciano el rey anciano. He cumplido vuestro deseo, un nuevo demonio. Vamos, portamos bien. El rey anciano el rey anciano el rey anciano. Vale, pues a ver, aquí hay una zona. Una archipiedra. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a quitarme la equipación de cabeza para ver a Sirris ya en el final del juego. Y bueno, aquí realmente no hay nada. Así que venga, vamos a hablar con la dama de negro. Qué pedazo de bicho, ¿eh? Venga, hablamos. Vale, pues tendremos que entrar aquí entonces. ¿Ha dicho descendamos y no vienes? Ah, sí, por allí. Ah, sí, por ahí no puedo pasar. ¿Van a entrar en la niebla? Seguro que has visto con tus ojos el dolor y el sufrimiento que invaden el mundo. Dios es misericordioso y por eso mismo creó al anciano. Veneno contra el veneno. El anciano se alimentará de nuestras almas y pondrá fin a esta tragedia. Vale, pues mira, este realmente es el rey de Alan. Fijaos en lo que se ha convertido. Bueno, este es un boss realmente para la historia. Como veis, no es ningún peligro para Sirris. Bueno, pues nada, vamos a acabar con él. Porque se ha convertido en esta especie de gusano. Que se regalan con su ansia de poder. No sé si nos cuenta algo más de los combates, creo que no. Pues venga, vamos a acabar con su sufrimiento. Con su sufrimiento y con el de Voletaria. Ignorante. ¿No lo entiendes? Nadie desea seguir así. Vale. Vamos a quitar la espada. Ahí va. ¿Y entonces? Pues no hemos podido quitar la espada. Vuestro trabajo ha concluido. Mata demonios, volvamos arriba. El nexo ya no os retiene. Sosegaré a Dandiano y lo dormiré de nuevo. No sé si podemos enviar cosas al... Desde aquí no se puede, ¿no? Bueno, pues nada. Bueno, el caso es que ahora hay dos finales. Uno es matar a la dama de negro. Que está sosegando al anciano. Y con lo cual nos convertiríamos en... En el demonio. Nos convertiríamos en... En un poderoso demonio como el Rey Alan. Aunque bueno, realmente el poder del Rey Alan era el del anciano. El Rey Anciano. Y ese sería... Digamos el final malo. Porque Sirri se convertiría... Seguiría perpetuando este... Este estado de... Demoníaco, de involetaria. Y el final bueno, pues es salir por la... Por la niebla esta. Que es lo que vamos a hacer. Porque... Por fin. Por fin. Todo terminará pronto. Porque Sirris, como ya sabemos, tiene un... Espíritu, un alma noble. Entonces, pues vamos a... Irnos por aquí. La dama de negro sosegará al anciano. Y acabará todo este mundo de pesadilla. Entonces vamos a salir. El anciano, junto con la dama, fue arrastrado por la niebla. Boletaria quedó libre de demonios, pero también perdió sus conocimientos de las artes del alma. Las almas perdidas durante el caos nunca fueron recuperadas. Y hoy, este inestable mundo tiene otro monumental que mantiene unido su tejido. Un nuevo héroe con un poder sin precedentes. Bueno, pues hasta aquí el capítulo y la serie. La verdad es que está espectacular. Es una pasada de juego. Brutal. Lo único, joder, detallito. Este final, que no he podido coger la espada por el peso. Tenían que haberlo omitido. Pero bueno. Por lo demás, impresionante. Una pasada. Los escenarios. Todo. La verdad es que me ha encantado. Lo cierto es que me lo esperaba algo más difícil. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros ahora estamos acostumbrados. Bueno, estamos acostumbrados. Sabemos jugar a los souls. Sin embargo, cuando salió este Demon's Souls, no sabíamos jugar a los souls. Con lo cual, nos han costado en algunos momentos, porque ha habido partes que hemos sufrió bastante. Imaginaos esto sin saber jugar a los souls. Un verdadero suplicio. Y un verdadero sufrimiento. Y un verdadero disfrute también. Pues nada. Lo dicho. Aquí finaliza el capítulo y la serie. Como siempre, espero que os haya gustado. Tanto el capítulo como la serie. Dejadme un like si es así. Un dile si nos gustó. Cualquier cuestión, comentadmela en la caja de comentarios. Si eres nuevo por el canal, pues ya sabes, para vivir estas grandes y emocionantes aventuras, suscríbete. Y bueno, pues os dejo aquí con los títulos de crédito. Y nos vemos por el canal en siguientes series. Espero que sigáis ahí. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.